En las últimas horas, en el casco urbano del municipio de Cúcuta, en una operación dentro de la campaña militar y policial de Esparta, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se dieron captura a dos bandidos delgado peluso, entre ellos el cabecero urbano alias Templete. Esto quiere decir que las operaciones conjuntas y coordinadas, y especialmente la función de la inteligencia militar, está funcionando con el único propósito de dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía del norte de Santander.